Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Apoyo Apoyo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Cómo puede ser que este boludo no esté antes de alcanza? ¿Cómo puede ser que este boludo no esté antes de alcanza? ¿Cómo puede ser que este boludo no esté antes de alcanza? Sí, déjame y llévatelo, porque si no se va a terminar de calentar. ¿Cómo puede ser que este boludo no esté antes de alcanza? ¿Se mueve? Yo la primera vez que me subo acá se va así. Estoy debutando. La primera vez que me ha pasado ha empezado. ¡Vamos! 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 Tenemos que poner un jugadón fenólico acá para tapar. Y esta acá, que se casi rompe los huevos. Esto había que mocharlo, ¿viste? Porque te tapa los ángulos. Los ángulos. Sí. O si no hacerle una plataforma para desplazar la cámara un poquito para... Sí, no. En realidad este es un andámico. Hay que... Un monte que no me pierda. un. ерón ven. Ven déjole. En esta un pedazo. ¿Qué pasa? Sí, la voy a terminar porque tengo un tobo toso. Tres traía abajo. Sí. Pero venimos ahí el primer tiempo. ¿Ah? El primer tiempo venían bien. Sí, pero se lo han perdido solo. Se escaparon dos, tres pelotas clave ahí. Y... Chau. Igual no han jugado como... como en otro finde. Han tenido la cabeza en otro lado este fin de semana. Sí... ¡Diez, diez, doce, trece! Tiro tacas, tiro tacas. Tiro tacas. ¡Diez, diez! ¡Diez! ¡Dale, no se supo! ¡Vale, no se supo! ¡Vale, no se supo! ¡Dale, dale! En la ciudad de México, en la ciudad de México, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!